A todos los filo, a cada músico, a todos los filo, a cada músico, a todos los filo. Y luego se dice a mi cuñado. Yo no quería llevarte todavía en el plano, para que ahora te marches siendo pensado. Soy el muchacho que me llora y se está preguntando. ¿Por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te has marchado? Con la cosa perdida, ni tú no podras. A pesar de lo que hacía a ti de tu margada, se ha descubierto en la buena, también en la mala. Y ahora te tomas un malo y ahora tienes ala. No te olvidaré, por lo que ya te estés. No te puedo olvidar, no lo lograré. ¿A dónde te vas? Si vos tampoco sabes. Seré del fin del mar en cielo, y ahí seré que te encontraré. ¿A dónde te vas, pequeño angelito? Si sos como mi hermano, te pondré en mi sobrino. Cuidaré el muchacho, como tu lo cuida mi hija. Te cuido por mi vida... 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 Yo soy cumbiero, me da cumbiero, me da cumbiero Yo soy cumbiero, me da cumbiero, me da cumbiero La mano se arriba, la mano se arriba Que se vaya bien, te baile, te toman solos Que se vaya bien, te baile, te toman solos Muchísimas gracias Hasta la próxima, si Dios quiere Con esa otra gracias por tanto baile Espero que se vuelvan a repetir este momento, eh Que se vaya bien, palmas arriba, manos arriba Es que no se falta la herida, la herida Y hoy día y hoy día y hoy día Y hoy día y hoy día, hoy día y hoy día ¡Chau! 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 ¡Chau!